Hola, hola a todas mis chicas hermosas, bellas, a esta comunidad tanto de hombres hermosos que están pues aquí en este canal, su canal colombiano en Turquía los saludo de una manera muy especial a todas, a todas aquellas que están aquí pendientes de mi canal de los vlogs que estoy subiendo día a día, en realidad pues como en el último vlog les había comentado que he estado pasando pues momentos difíciles, he estado pasando bueno a nivel de familia momentos pues un poco digamos, sí, un poco difíciles, son situaciones que pues hacen que nuestras emociones estén siempre como en un alto y bajo y bueno chicas pues no es fácil, pero de todas formas yo les agradezco a todas mis bellas, a todas ustedes, a las chicas antiguas que vienen conmigo en este canal, a las chicas nuevas que han llegado, les agradezco muchísimo su apoyo, su apoyo de oración, el apoyo constante en ese detalle tan hermoso de regalarme un like, en ese detalle tan bello de dejarme un mensaje, de decirme una palabra linda, en realidad chicas muchas, muchas gracias, ustedes no saben lo feliz que me siento, me siento mucho ver el respaldo de todas ustedes, yo sé, tengo la completa certeza de que ustedes están compartiendo mis videos porque en realidad he recibido muchas vistas, he recibido muchísimas vistas y eso me hace muy feliz, me motiva a seguirles compartiendo a ustedes pues más contenido de mi vida, más de mi día a día y bueno, agradecerles. Solamente en mí puede haber esta palabra de agradecimiento. Bueno chicas, de todas formas para mí es una felicidad estar con ustedes y compartir con ustedes. Bueno, entremos en materia. Hoy yo quería compartirles algo a ustedes. Como ya se los, lo vieron en el título del video, casi termino mi relación con mi esposo. ¿Por qué chicas? Ustedes saben, como ya yo les he venido comentando a todas ustedes, este, yo estando en Colombia, pues obviamente chicas, es un hombre que primero es extranjero, turco, no hablamos el mismo idioma. Para mí era muy difícil poder detectar muchas cosas en él, ¿sí? De hecho, hasta aprender a conocerlo cuando estaba triste, cuando estaba alegre, cuando estaba, mejor dicho, o sea, de buen ánimo, aunque él siempre, casi siempre es la misma persona, con todos, con todos, con todos en la misma persona. Pero a mí, a mí, saber latinoamericana, colombiana, santandereana, porque soy de Santander, Bucaramanga, a mí me costaba mucho, mucho. Yo soy una persona que soy muy desconfiada, yo soy, en cambio él siempre está igual. Bueno, yo venía analizándolo, analizándolo, y yo, bueno, miraba su comportamiento y todo, chicas, porque uno en una relación a distancia, si es teniendo el hombre al lado, diciendo, ustedes mujeres, que tienen sus esposos, que la vida no es fácil, que nosotras no somos fáciles, y que ellos tampoco, y que sabemos que el amor cada día hay que cultivarlo, saben lo difícil que es llevar una relación en pareja, ¿sí? Entonces, llevar una relación a distancia todavía para mí era muy, muy, pero muy complicado, estando en Colombia, imagínense, y poder, pues, saber cómo pensaba un hombre turco, no sabía, chicas. En realidad, yo no sabía cómo pensaba un hombre turco. Si ustedes tienen una relación a distancia, o sea, chicas, por WhatsApp, por videollamada, nunca van a terminar de entender, de conocer, y de saber muchas cosas más de ellos. Es muy complicado, de verdad, es muy complicado. Obviamente, para mí lo era, imagínense, yo tan desconfiada, porque yo trabajaba con seguridad privada. Era una mujer que era muy desconfiada, ¿sí? Y bueno, resulta que un día me sale el señor Murat con que me tenía una sorpresa. Bueno, esperemos a ver cuál va a ser la sorpresa que Murat me tiene, ¿sí? Bueno, chicas, se fue, salió, entró a su habitación, iba con el teléfono, iba con el teléfono, cuando de pronto me muestra estos dos portarretratos que ustedes ven aquí en esta mesa. Resulta que el señor, llevábamos, llevábamos chicas, llevábamos como tres, cuatro meses de relación, y pues sí, yo le mandaba fotos, creo que la foto como más, esta fue una de las primeras de las que yo le envié a él, y esta de cuando yo era niña, el señor Murat las había mandado a imprimir, pues obviamente él la tenía en su teléfono, las había mandado a imprimir, como buen hombre, las colocó en este portarretrato azul, porque si hubiese sido yo, las colocó, de pronto esta, como es de niña, la colocó en un portarretrato de color, y bueno, esta también sí queda bien ahí en dorado. Pues mis hermosas, cuando yo veo, yo estaba en el trabajo, cuando yo veo que él me muestra esas dos fotos, teniendo tres meses, tres, solo tres meses, de estarnos conociendo, y me muestra estas fotos, chicas, yo me pegué el susto de mi vida, sí, porque, hombre, un hombre que todavía no me conoce a mí, que apenas nos estamos conociendo, que está a tantos miles de kilómetros, ay Dios mío bendito, que no sabe mucho de mí, y viene y me dice, y me muestra las dos fotos que tenía, en una misita en su habitación. De hecho, me mandó unas fotos, que le tomó a su mamá, su mamá entró a la habitación, y pues obviamente yo me imagino que la señora Jatillé, mi suegra, también se impresionó, porque pues apenas nos conocíamos, y me imagino ella entrando a la habitación de su hijo a limpiarla, y él, ella entró, y de una vez se ubicó, o sea, en la foto se ve como ella se ubica, y así enfrente, y se para, y mira como la foto, sí, ella no sé qué pensó, en realidad no le he preguntado a mi suegra, un día esto lo voy a preguntar, ahora que caigo en cuenta, ¿qué pensó ella? Cuando vio que mi esposo tenía dos fotos de una mujer que recién conocía, que estaba lejos en otro país, y ya tenía dos fotos en su mesa de noche, ¿sí? No sé qué pasaría por la mente de mi suegra, pero conociendo cómo es a mi suegra, me imagino que a ella le dio un soponcio, como me quiso dar a mí, yo estaba en el trabajo, y yo llamé a una de mis amigas, una compañera que estaba ahí, yo le dije, mira, mira lo que este hombre hizo, tiene dos fotos mías en su mesita de noche, chicas, yo dije, este hombre, ¿será que está enfermo? ¡Ay! ¿será que de pronto este hombre? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Es esquizofrénico o de pronto enfermo, psicópata? Bueno, no sé. Yo pensé mil cosas, mis amigas de la recepción, porque yo trabajaba en la oficina de monitoreo, ellas estaban en recepción, una se reía, una que es toda loca, ella se llama de apetido Tolosa, ella era muerta, la risa, la otra, la otra compañera, este Mari, ella fue la que me dio el contacto de la aplicación, donde yo conocí a mi esposo, Mari se quedó así como pensativa, ¡Ay, Isabel! Eso no es normal, apenas te conoce y ya tiene dos fotos tuyas en la mesita de noche, lo peor, amigas, que un día, bueno, o creo ese mismo día, cuando me manda la foto de su mamá, un día me mandó la foto, esta foto, miren las chicas, esta fue la que él mandó a imprimir, un día me envía una foto de él durmiendo, o creo que fue ya en la noche, con esta foto, dormía, se acostaba a dormir y ponía la foto encima, yo, ¡Ay, Dios mío! Yo ese día yo pensaba, no, este hombre está, está enfermo, este hombre no es normal, porque ¿quién dice que uno coge la foto y se la va a poner así? Bueno, yo cojo fotos a veces aquí de mis hijas, y si tengo una foto de mi nieta en la sala, una foto grande, a veces estoy mirando televisión, ahí ya, y la foto está ahí, entonces pues sí, la miro, a veces en el teléfono empiezo a ver a mis hijas, pero ya de ponérmelas aquí en el pecho y todo eso, y dormirme, o si no, la ponía en la almohada, él durmiendo en la almohada, y la fotografía aquí al lado, ¡Ah! Dios mío bendito, yo casi muero, yo casi muero, mi amiga dijo, Isabel, eso no es normal, eso no es normal, ese hombre, o está muy enamorado, y te extraña muchísimo, porque él me decía que me extrañaba, sí, eso sí me decía, él me decía, ¡Ay, amor, Askin, Askin, yo te extraño mucho, yo ya quiero que estés aquí, yo quiero compartir muchas cosas contigo, eso sí, siempre me lo decía, él en todo momento me estaba por el teléfono, en todo momento, en todo momento, quería hablar conmigo, ¿cómo estoy? ¿Cómo amanecí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va el trabajo? Si ya llegué al trabajo, recuerdan que les comenté que pues como estábamos en día de pandemia, en tiempo de inicio de pandemia, pues él estaba pendiente, ¿cómo va? Si encontraste transporte, si ya pudiste comprar la comida, si has podido hacer compra en el market, porque pues ustedes saben que eso se complicó mucho en inicio de pandemia, y bueno, él siempre pendiente de mí, pero ya cuando yo veo estas fotos, miren esta, ay, esta foto es muy linda, muy tierna, chicas, miren, cuando yo era una bebé, todavía tenía esa piel hermosa, porque pues imagínense, entonces, pues claro, yo me puse muy pensativa, yo dije, no, esto no es normal, este hombre, está enfermo, está enfermo, está enfermo, pero bueno amigas, lo pensé seriamente, le comenté a mis hijas, yo de una vez cogí el whatsapp, le mandé una foto a mis hijas, y una de ellas te dijo, ay mamá, que detalle tan lindo, mira, tiene una foto tuya, de cuando eras bebé, y una foto ahora, ay mamá, pero que lindo, o sea, este, ay, que hombre tan tierno, ay chicas, yo le decía a mi hija, en realidad, usted me está diciendo eso, Sofía, sí mamá, un hombre muy tierno, porque en realidad, mi novio, o el novio de cualquiera, no saca una foto, de cuando yo era niña, tendrá de pronto, una foto en su teléfono, de ahora que ya estoy con él, pero de niña, no, a ella le parecía muy tierno, chicas, pero no les niego, a mí me pasó por la mente, terminar la relación con él, yo dije, no, yo con este hombre, ese hombre está como enfermo de mí, que tal yo, vaya ya, y por lo que siempre les he dicho, yo siempre tenía ese miedo, por eso cuando yo les comento, de mi llegada aquí, yo decía, que tal ese hombre, cambie, me pase algo, porque es que, no era un comportamiento, o al menos para mí, no era tan normal, yo, ay, no, yo no sabía qué hacer, bueno chicas, ya mi hija hablándome, mis amigas del trabajo, ya al otro día, como que mirando otra vez las fotos, y bueno, mis amigas, una decía una cosa, la otra otra, mis hijas también, que no, pues que era una forma muy linda, que se veía que ese hombre me quería mucho, ahí fue donde empecé a cambiar el pensamiento, amigas, porque mi decisión, era terminar completamente con él, yo dije, no más, este turquito, que se busque una turca, porque esta colombianita, se queda aquí, pero bueno amigas, mis hijas, me hicieron recapacitar un poco, mis hijas, me hicieron como que verlo, de la forma, en que en realidad, él me ve, él me ve, y siempre me ha visto así, todavía es amigas, o sea, chicas, si yo les contara, creo que ya les he dicho en algunos blogs, y se queda mirándolos, y dice, mira, mira que lindo, mira lo que Dios me regaló tan bello, entonces, chicas, en realidad, yo me siento afortunada, de verdad, como ya se los he comentado, porque mi esposa es un niño, él es un niño, muchos hombres turcos, no puedo generalizar, chicas, yo hablo de mi experiencia, lo aclaro, porque por ahí he visto comentarios, de que, ay, como así, de que, pero ya, a mí no me pasó igual, a mí esto, chicas, yo hablo de mi experiencia, y la mayoría, o al menos mi esposo, y los hombres de la familia, son muy cuidadosos con sus esposas, nos elogian, y nos cuidan, de una manera tan especial, que de verdad, de verdad, yo me siento privilegiada, chicas, que más me queda, pues agradecerle al Dios Todopoderoso, al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios del amor, que me ha premiado, para no agregar más esto, pues en realidad, este fue el motivo por el cual, estuve a punto de terminar la relación, entonces, mis amores bellos, mis bellas mujeres, mis mujeres fuertes, empoderadas, que aunque vienen las dificultades, aunque vienen, pues, los momentos, donde a veces nos sentimos muy débiles, y que sentimos que ya no podemos, que ya como que con esta relación no podemos, como que, bueno, en fin, tantas cosas, que nosotras las mujeres pasamos día a día, yo las invito, yo las motivo, a que se prendan de las manos de Dios, que Él es el único, eso todos lo sabemos, ustedes saben que a diario pasamos momentos muy, pero muy difíciles, pero que más nos queda que prendernos del Dios de la vida, del Dios Todopoderoso, de Él es la única salvación, entonces, mis bellas, les quería compartir esto, espero les haya gustado este blog, por favor, regálame tu like, y déjame un hermoso comentario, hazme feliz, coméntame, si en algún momento ustedes han vivido alguna experiencia parecida, donde creyeron de que pronto algún novio pasado, o bueno, en fin, alguna experiencia que hayan tenido parecida, donde ustedes hayan creído que también esa persona, pues era como muy enferma, de pronto como muy psicópata, en fin, déjenme en su comentario, no olviden decirme de qué país es, de qué país son, chicas, quería decirles una cosita, si alguna de ustedes quiere mandar un saludo especial, a alguien de su familia, de sus amigos, que de pronto están en otro país, y quieren que yo les dé el mensaje aquí, en mi canal, por medio de mis blogs, escríbanme, déjenme en el comentario, y nos conectamos por Instagram, o por Facebook, y ahí pues tomamos nota, y yo con mucho gusto, voy a transmitir el mensaje, a esa personita, que tú quieres contactar, a esa personita, que tú le quieres hacer llegar el mensaje, y después solamente es que compartas el link del video, para que esa persona lo escuche, es una forma de dar un mensaje lindo, a aquellas personas que queremos, yo con mucho gusto, les voy a dar el mensaje aquí por medio del canal, que muchas personas nos ven, nos escuchan, y bueno, qué lindo que le des esa sorpresa, a ese ser amado, a esa amiga, a esa compañera, a ese hermano, a esa hija, no olvides dar like, no olvides compartir, aquellas personitas, que son nuevas en mi canal, por favor, suscríbete, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, para que recibas, mis próximos vlogs, les doy un adelanto, mi próximo video, será un poco corto, no va a ser muy largo, chicas, se los aseguro, entonces chicas, las espero, en mi próximo vlog, no se lo pierdan, por eso les digo, activen la campanita de notificaciones, para que reciban la notificación, cuando yo suba el video, se llamará, el lugar más difícil, para comernos, un helado, es algo sencillo, pero chicas, les aseguro, les va a gustar, es un video, que tomamos, aquí en Turquía, ahorita, en nuestras vacaciones, y quiero compartir esto, de verdad, es muy chistoso, y bueno, quiero que estés ahí, y me apoyes, no siendo más, no quiero quitarles más tiempo, porque a veces digo, voy a hacer un vlog cortico, de 5 o 10 minutos, chicas, pero a veces es difícil, me pongo a hablar con ustedes, y a comentarles mis cosas, el tiempo se me va, pero, no quiero irme, sin antes, darle un saludo, muy especial, a aquellas amiguitas, que vieron mi último video, donde les comenté, la difícil situación, que estamos atravesando, con mi madre, pero hubieron unas personitas, que me dejaron mensajitos, y yo quiero, pues saludarles, a Nubia Flores, a Carmina Ramírez Domínguez, a Carolina Guayo, que también tiene a su mamita enferma, yo quiero que por favor, llevemos en oración, a la mamita de Carolina Guayo, ella nos dejó el comentario, si ustedes pueden ver en el video, de que su mamita, tiene una enfermedad terminal, entonces por favor, un fuerte abrazo, para Carolina Guayo, estoy con usted, querida amiga, gracias por estar aquí, gracias por entenderme, y bueno, vamos para adelante, Cookiesburgo, muchas gracias, por estar conmigo, a Maite Tuero, gracias mis bellas, por estar en este blog pasado, en realidad, vieron muchas vistas, muchas vistas, muchos likes, gracias por ayudarme a compartir, también quiero dejar, un saludo muy especial, chicas, a mi amiga Rosy, chicas, ella tiene su canal, ella es una amiga de México, tiene un canal muy lindo, también comparte blogs, el canal de ella, se llama la abuela Rosy, aquí les dejaré, para que ustedes, una fotito, de su canal, para que vayan, y la visiten también chicas, y nos apoyemos unas con otras, esto es un camino de crecimiento, de crecimiento, muy importante, cuando ustedes nos apoyan, y ven nuestros videos, no omiten nada, dejan correr, todo el video, de ayudennos a crecer, y ayudennos a seguir adelante, avanzar en esta plataforma, esta plataforma es muy grande, es muy difícil crecer, pero con la ayuda de ustedes, nosotras podemos, entonces chicas, no olviden visitar, a mi amiga Rosy, en su canal, la abuela Rosy, y bueno chicas, nos vemos pronto, entonces, gorejus, gorejus, mekusere, chicas, монch, y bueno chicas, no olviden funciona, mekusere, y bueno,